Ya llegó. Ya nos hicieron las pruebas a mi mamá y a mi... ¿Qué pasó? ¿Encontraron al donador? No, don Tomás. Las posibilidades de encontrar a alguien son mínimas. Que me hagan la prueba a mí. Yo puedo ser donadora, ¿no? ¿En serio? Pues somos familia, ¿no, Max? Sí, háblale, doctor, y dile que vamos por allá. Corre, corre, corre. No tengo nada que hablar contigo. No seas menso, Arturo. Estás dejando ir a una chava increíble. Sí, pero ahí estás tú para consolarla, ¿no? Y para besarla. Entre Antonia y yo no hay nada. Ya, chégale. Mira, si yo le quisiera tirar la onda a alguien, sería a ti. Soy súper gay. Y mira, Antonia y yo solo somos amigos y me dio ese beso para despedirse. La verdad te estás portando como todo un orangután. A ella le gustas muchísimo, ¿ok? No la dejes ir. Bro, tienes que darme la dirección de Antonia. No quiere verte, Arturo. Sí, ya sé que me porté como un patán, pero pensé que estaba con Alex. Pues precisamente por eso no quiere absolutamente nada contigo. Te pasaste. Madre, hazme el paro. No quiero perderla. Pensé que no ibas a venir. Estuve así de no hacerlo, pero después de que fuiste hasta mi casa y dejaste un mensaje abajo... Es que seguro ni me ibas a contestar la llamada. Ya, en serio, perdóname. Es que no entiendo tu reacción. Es una tontería. Déjame explicarte. Es que ese es el punto, Arturo. A ver, tú no me tienes que explicar nada y yo no tenía por qué explicarte algo a ti. ¿Abracé a un amigo o qué? ¿Tenía que pedirte permiso para llevarme con otro chavo? Me sentí traicionado. Nada más que no fui yo la que te traicionó y eso debiste entenderlo desde un principio. Pensé que sabías quién era yo. No, por supuesto que sé quién eres tú. Otra chance. Antonia, me acaba de hablar mi mamá. Renata, está en el hospital. Está muy grave. Ella sabía que tenía que inyectarse su insulina. A ver, ¿por qué... ¿Por qué dejó de hacerlo, Matías? Solo ella sabe. Lo importante es saber qué podemos hacer de hoy en adelante. ¿Escuchaste al médico? Cetoacidosis diabética. ¿Sabes cuál es su futuro? Un trasplante de riñón. Una diálisis. ¿Por qué tuvo que pasar esto? A ver, mamá, ya nos hicieron... Ya nos hicieron las pruebas. Pronto vamos a saber si somos compatibles. Hola, Antonia. Oye, resten el hospital. Está mal. No, yo te mantengo informada. Muchas gracias. No, no quiero que vuelvas a hablar con esas dos. A ver, mamá, ellas no están en contra de nosotros, por favor. ¿Cómo que de que no? ¿Viste lo que hicieron con tu hermana? Desde que ellas llegaron, tu hermana empezó a hacer corajes, empezó a dejar de tomarse la medicina. A ver, mamá, ¿es neta que eso piensas? Por favor, ella, ella se lo provocó. Ella deshizo sus medicamentos. Mamá, la señora de la limpieza la vio. ¿Hasta cuándo, mamá? ¿Hasta cuándo vas a hacer como que no te das cuenta qué es lo que pasa con Rey? Mi niña, mi niña. Recupérate, Rani. Por favor, recupérate. 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 ¿Y cómo está Renata? Mi hermanita, mamá. Es mi hermano, no quiero que se muera. Yo sé, mi amor. ¿Tú me trajiste ese peluche? No. Fue Antonia. Entonces llévatelo, no lo quiero. A ver, Rey, ya basta, ya basta de estar peleada con la vida, ¿no? Mira nada más a lo que te llevó a estar peleando con todo el mundo. Ya llegó. Ya nos hicieron las pruebas a mi mamá y a mi... ¿Qué pasó? ¿Encontraron al donador? No, don Tomás. Las posibilidades de encontrar a alguien son mínimas. Que me hagan la prueba a mí. Yo puedo ser donadora, ¿no? ¿En serio? Pues somos familia, no más. Sí, háblale, doctor, y dile que vamos para allá. Corran, 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 corran. Ay, ojalá todo salga bien, ¿no? Y qué buena onda de Antonia, a pesar de cómo ha sido Renata con ella. Sí. Bien lo dijo, son familia. Y las familias siempre se apoyan. En la calma y en la tormenta. Nuestras hijas van a estar bien. Gracias. Hola, Reni. ¿Cómo estás? No, 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 espérate. Te vas a lastimar. No des esfuerzos. Mejor. Gracias. No, hombre. Qué buena onda que fue compatible, ¿no? ¿Quién nos iba a decir? Al fin de cuentas, no estuvo tan mal que tuvieras una media hermana por ahí. Oye, no me hagas reír que me duele. De verdad, me porté súper mala onda contigo. Desde que llegaste al despacho del notario, desde que no existieras, ¿por qué? Mala onda, no. Lo que le sigue. Pero, pues, necesitabas mi ayuda y eres mi hermana. No tuve que pensarlo mucho. Me porté horrible con tu mamá y contigo. Pues, ¿qué te digo? No fue fácil para ninguno. Y menos para ustedes. Yo sí sabía que mi papá tenía otra familia. Y nosotros ni lo sospechábamos. La regó. Pero, bueno, ahora sí, o sea, mejor no gastes tus energías reprochándole por qué estuvo con otra mujer estando casado. Nuestro papá era un buen hombre y nada le quita eso. Así es. La verdad es que te tuvo un buen de celos. Y lo entiendo perfectamente. Pero nos amó a los tres como mejor pudo. Oye, ¿y se van a regresar a vivir aquí? Por favor. La verdad es que estaría padrísimo que toda la familia estuviera reunida otra vez. Es que tu mamá y mi mamá... Pues esta mamá ya habló con la otra mamá Valeria y decidimos que esta mamá va a aprender a dejar atrás estos absurdos resentimientos y tonterías contra otra persona. Y esta mamá va a aprender que se tiene que hacer responsable de sus errores. Yo creo que todos tenemos algo que aprender, ¿no, Clem? Sí. Yo también quiero seguir con las clases de yoga. ¿Cómo ves, mamá? Ah, pues súper bien. A mí me encanta ese jardín. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Y come, come bien porque el doctor dijo que tenías que estar muy bien alimentada. Mira, está riquísimo y aparte yo te hice este tecito, es de canela con cúrcuma, te va a quedar muy bien. Ándale, vale, muchas gracias. 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 Qué buena onda, ¿no? Merecen ser felices. Parece que ya todo está en calma en esa casa. Así es la vida. A veces el mar está en calma y a veces hay tormentas. Y cuando el mar está en calma es tiempo de hacerse fuertes para enfrentar la próxima tormenta y siempre, siempre estar alerta. Ya lo dice el dicho, en la calma al mar no creas. Por sereno que lo veas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Amigos y amigas del Café Más Famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca y yo soy Alex y sigan disfrutando de Como dice el dicho.